El tren se lleva en el cielo Ahí va el tren Que bonito Que bonito Que es esto Que es eso wey eso no es un avión wey chinga tu madre wey no mames no es un asteroide wey ve eso wey que es eso wey wey eso no es un avión wey chinga tu madre wey no mames no es un asteroide wey ve eso wey no nos no es unêtre ¡Gracias a ver! Sí, es muy bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Es como un flujo!